Uno de los grandes errores que cometemos los emprendedores es no plantearnos cuál va a ser nuestra estrategia de pricing. Básicamente solemos copiar por lo que vemos, las estrategias más habituales, lo que hacen nuestros competidores, lo que hacen otros que se parecen a nosotros en Estados Unidos, China o donde sea. Pero no innovamos, no le dedicamos tiempo a plantearnos cómo y por qué variables vamos a cobrar. Y luego eso tiene un impacto en nuestro negocio que es absolutamente brutal, porque al final evidentemente las ventas van a ser a lo que vendamos cada unidad por el número de unidades vendidas. Va a ser marcar totalmente nuestro negocio, incluso nuestro modelo de negocio. En este vídeo vamos a revisar las 13 estrategias básicas de pricing que todo el mundo debería conocer para poder elegir cuál es la más adecuada en su situación. Muchas veces cada vertical tiene una estrategia de pricing que es la más adecuada, la que más se utiliza, la que mejor encaja. Pero también en función de cada estadio de desarrollo de tu empresa, seguramente se adapte mejor una a otra o incluso puedas innovar dentro de tu sector utilizando una estrategia de pricing distinta. Espero que te gusten estas 13 estrategias de pricing que te voy a contar. Yo soy Corti y este es el canal de Growth de Product Hackers. Si te gusta lo que estás viendo, únete a nuestra comunidad gratuita de Growth. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Vete ahí abajo, le das y te vienes con nosotros. Nos metemos ya ahora con las 13 estrategias de pricing que tenemos para ponerle el precio a nuestros productos o servicios. La primera, prácticamente es la original, la más conocida seguramente, es la estrategia de coste más margen. Que se basa en conocer el coste, lo que te cuesta a ti producir tus bienes o servicios y añadirles un margen por encima. Por ejemplo, muy fácil, fabrico unos zapatos, los zapatos, cada zapato me cuesta hacer los 23 euros y quiero añadirles un 100% de margen. Así que los vendo a 46 euros, simplemente. Esto se utiliza muchísimo en modelos de venta de producto físico, mundo retail, fabricantes y demás. No tanto en productos digitales. ¿Por qué? Pues porque en productos físicos tengo un coste que es una parte muy fuerte de toda esta variable. Sin embargo, en productos digitales el coste tiende a ser marginal cuando vendo mucho. Entonces, la estrategia de coste más margen tiene muchísimo sentido cuando tengo un elevado coste de producción. Cuando estoy produciendo productos físicos. En estos costes, evidentemente, tendré que tener en cuenta tanto el coste de producción como el coste de desplazamiento. Si necesito mover la mercancía de China a España, ahora mismo que los costes están muy caros. Tenemos otro modelo, el basado en la competencia, que quizás yo creo que es el modelo más habitual que vemos que usamos los SaaS al principio para poner nuestro pricing. Los SaaS y los productos digitales. El modelo basado en la competencia se basa en analizar el precio de los competidores y productos similares sin tener en cuenta el coste que nos genera producir el producto o servicio. Ponemos un precio que está en el entorno del precio de nuestros competidores y ya podemos decidir si nos quedamos un poquito por debajo o un poquito por encima o nos quedamos en un intermedio. Porque muchas veces vamos a ver, oye, pues mi competencia tiene el pricing entre 150 y 250. Voy a tener un margen por el que yo me voy a poder posicionar. Evidentemente, en función de mi posicionamiento, si yo quiero posicionarme con un producto premium, me voy a ir al rango más alto. Si me quiero posicionar como un producto más accesible, me voy a ir al extremo más bajo. Incluso si quiero tener una estrategia basada en penetración, poder penetrar más fácilmente en el mercado, me voy a ir al extremo más bajo. Ahí hay una decisión que podemos tomar. ¿Tiene sentido basar el precio en tu competencia? Pues muy seguramente si fabricas producto físico no tiene sentido porque los costes de tu competencia pueden ser distintos por la tipología de producto que fabrica. Mejor no fabrica con la misma calidad o tiene un volumen distinto. Sin embargo, tiene muchísimo sentido el modelo basado en la competencia en productos digitales. Porque como decía antes, el coste del producto o servicio tiende a ser marginal con el volumen y por lo tanto al final muchas veces se ponen estos precios más basados en valor. Ayuda mucho al principio porque no tenemos información suficiente como para tomar otra serie de decisiones. Por lo tanto, vamos a poner un pricing que nos permita estar en mercado. Esto, por ejemplo, es el pricing o más o menos la táctica que hemos seguido en Mambler. Mambler es mi SaaS para crear podcast de pago. Donde al final lo que dijimos es, ostras, no tenemos ni idea cuál sería el pricing adecuado. Vamos a ver qué hace otras alternativas del mercado. Aunque no sean iguales, son parecidas. Entonces nosotros permitimos crear podcast de pago y que los podcasters cobren a los usuarios. Y nos fuimos a ver modelos como Patreon, que es un modelo donde al final los creadores de contenido monetizan y permiten que la gente se suscriba a sus contenidos. Tiene también una parte que permite podcast, pero permiten otra serie de contenidos y muchas veces lo que se compran son perks. O sea, tú te suscribes a un creador y lo que recibes es una serie de beneficios. Pues en el caso de Patreon, ellos tienen distintos planes, pero entre un 5 y un 12% de comisión. Más unos transaction fees, los fees que cobra Stripe, que son variables y al final se quedan entre un 11 y un 15% adicional. Entonces estabas hablando entre un 5 y un 12, más entre un 11 y un 15. Luego Substack, que es lo que te permite crear newsletters de pago, que también al final para nosotros es un producto sustitutivo, porque al final lo que atacamos es el mercado de los creadores que quieren cobrar por sus productos o servicios. Pues en el caso de Substack, ellos cobran un 10% más los transaction fees, que también son variables. Al final la forma de explicarlos en la web parecen más fijos, pero la realidad es que siempre es un coste fijo más un porcentaje de la venta, en función de cuánto quieras cobrar a tu cliente final, pues se van a quedar más o menos. Pues al final con este modelo lo que dijimos es nosotros nos vamos a ir a un modelo de un 8% de comisión, que sería el tramo intermedio de Patreon o un poquito por debajo lo que cobra Substack, más los transaction fees. Pero en lugar de dejar los variables, nos quedamos un poco en la media zona baja de lo que cobran tanto Patreon y Substack como transaction fees, que es un 12%. Es decir, al final nosotros al podcast le cobramos un 20% de cada venta, pero nos quedamos realmente un 8% y el 12% es lo que se va para cubrir los costes de Stripe. Como veis al final hemos basado nuestro modelo en este análisis de la competencia. Otro modelo es el modelo de los precios dinámicos. En este caso se basa en cobrar distintas cantidades por los mismos productos o servicios en función de la demanda u otras variables. Caso claro, y esto lo habéis vivido todos seguro, ¿no? La industria travel, ¿vale? Que utiliza muchos conceptos sacados del revenue management y en su caso como lo que suelen tener es un stock limitado, es decir, al final tienes un número limitado de habitaciones para unas fechas, un número limitado de plazas de avión, de tren, de lo que sea, para unas fechas, pues bueno, al final lo que vas haciendo es cobras menos al principio, es decir, cuántas más plazas tienes vas a cobrar menos, pero cuanto menos te queda, es decir, cuanto más se va acercando a esa fecha y me quedan menos habitaciones o menos plazas de avión, voy cobrando más. Si se acerca la fecha y me quedan muchas plazas, pues voy a ir bajando el precio, pero el precio va a ir variando en función de cuánto producto tenga por vender. Esta tendencia, ¿vale? De los precios dinámicos ha ido haciendo más compleja a lo largo del tiempo y a día de hoy tenemos muchos sitios que tienen precios totalmente algorítmicos que van probando cuál es el precio que mejor funciona en base a mil variables. De hecho, si os vais a un sitio de vuelo, si buscáis un vuelo, os da un precio. Si buscáis al rato, os va a dar un precio más caro porque saben, ¿vale? Y ya asumen que tú tienes un interés, por lo tanto, va a estar más dispuesto a pagar. Entonces, que todo esto está yendo a algo algorítmico. Y los precios dinámicos se pueden, se están empezando a aplicar también a otros sectores y no simplemente al travel. Otro modelo o estrategia de pricing distinta es el modelo freemium. Es un modelo muy utilizado por SaaS y mis modelos digitales, ya que permite combinar, como su propio nombre indica, una parte gratuita, free, con una parte de premium, una parte de pago, ¿no? De ahí el freemium. Lo bueno que tiene este modelo es que esa parte gratuita nos permite tener una capa de captación, ¿no? Bueno, permite atraer usuarios, entender que entiendan mi producto o servicio, que lo empiecen a generar en un hábito de uso y luego les voy a ir descubriendo funcionalidades premium. Por lo tanto, esa parte free me sirve de marketing, prácticamente, de mi producto. Es un modelo, por esto, muy centrado en captación de usuarios, donde renuncias a monetizar una parte de los posibles compradores a cambio de llegar a muchísimos más clientes. Por lo general, te sale rentable porque esa parte de marketing gratuito que tienes te permite atraer a muchísimos usuarios que, convirtiendo una pequeña parte de ellos, vas a compensar de sobra lo que estás dejando de cobrar por tener una capa gratuita. Luego, el salto de la capa gratuita a la capa de pago puede ser pequeño, pues como es el caso de Metricool en España, que al final es una aplicación para gestionar tus redes sociales, tiene una capa gratuita súper potente, pero luego, cuando pasas a pago, pues empiezas pagando unos pocos euros, no hace falta que pagues mucho. Pero tenemos otros productos, por ejemplo, Amplitude, la solución de analítica de producto, donde pasas de un free que es bastante abierto, que te permite hacer mogollón de cosas, a un pago de varios miles de euros al mes. ¿Por qué es esto? Pues porque al final Amplitude, lo que permite también con ese tier gratuito, sabe que una startup no se puede permitir un pago tan grande hasta que no tiene un cierto tamaño, pero lo que quiere es generar un hábito de uso del producto en esas primeras etapas de la startup donde no tiene recursos. Pero claro, si tú utilizas esta solución, mientras no tienes recursos, el día que tienes recursos, vas a pagarlos sí o sí. Es lo que tiene sentido para ellos. Otra estrategia de pricing es la estrategia high-low, ¿vale? Alto y bajo. Se basa en lanzar un producto a un precio elevado, ¿vale? Sacarlo en el alto, pero ir bajando el precio según pierde la novedad. Bueno, los descuentos, rebajas, grandes ofertas, modelos de ventas privadas son todos ejemplos de este tipo de modelo. Muy habitual en el mundo retail y e-commerce, ya que aprovechas el paso del tiempo y ocasiones puntuales como el Black Friday y las rebajas para ir dando salida a artículos que no se han conseguido vender antes, ¿vale? Entonces sacas el producto, intentas venderlo al máximo margen y luego vas aprovechando distintos momentos a lo largo del tiempo para irle pegando bajones de precio importante para quitarte el stock de lo que no has conseguido vender a full price. También tenemos el modelo, un modelo parecido, que es el modelo de lo que se llama Scheme en Estados Unidos o el modelo de los precios desnatados. Es parecido al high-low en cuanto a que el producto sale a su máximo precio y va a ir bajando el precio según pierde novedad, pero en lugar de bajar el precio como a golpes, ¿no? En esos rebajas, en esos momentos concretos en el tiempo, el precio va bajando de forma gradual. Por ejemplo, es un modelo muy utilizado en productos tecnológicos como puedan ser las consolas, ¿no? Que salen a full price y luego cada cierto tiempo van bajando según va perdiendo novedad y mientras no sale un nuevo modelo van bajando el precio, van bajando el precio porque lo que vas haciendo es al inicio lo que vas es a vender a los early adopters, aquellos que son, te van a comprar la consola sí o sí, valga lo que valga, pero luego en el tiempo vas llegando, penetrando a todo el mercado. Permite vender los productos más allá de su novedad, ¿vale? Porque si no había productos que solo se venderían al lanzar, de esta forma vas teniendo también visibilidad según vas bajando el precio porque la gente va hablando de ti porque estás haciendo, bueno, poniendo tu producto de forma más accesible y también te permite recuperar costes hundidos, ¿vale? Porque va a haber una parte de compradores que esperan a que bajen los precios o compradores que directamente solo te pueden comprar a partir de un punto de precio determinado, no te lo van a comprar nunca a full price. Tenemos también el modelo basado en horas, que bueno, que es tan simple como cobrar una cantidad por cada hora trabajada. Modelo tremendamente típico en consultores o freelance, también tenemos incluso algunos SaaS que de una parte consultoría y de una parte que cobran con este modelo y bueno, y tiene distintas derivadas como cobrar por bolsas de horas o modelos similares. No ha habido en todo lo que son modelos basados en horas, siempre hay pequeñas innovaciones, ¿no? Que tratas de simplificar o hacer que el cliente compre más horas a menor precio o tenga un mayor compromiso contigo. Por ejemplo, nosotros en Produhackers, nuestras tarifas mensuales están basadas en una especie de bolsa de horas o un coste fijo mensual, ¿vale? Es decir, los clientes nos pagan un fijo mensual y eso equivale aproximadamente a una serie de horas de trabajo de nuestro equipo de distintos perfiles. Son horas lo bueno de distintos perfiles. Poco a poco estamos virando un modelo más basado en valor, es decir, donde las horas no son tan importantes porque al final hay que echar horas evidentemente, pero lo importante realmente es el valor que somos capaces de aportar a nuestros clientes. Bueno, eso no pasa por tiempo, sino que pasa por la calidad de lo que le estamos aportando. Tenemos también el modelo basado en proyectos, que es relativamente similar al modelo basado en horas. Lo que pasa es que aquí, en lugar de poner un precio por hora, lo que hacemos es definimos un precio fijo para el desarrollo de un proyecto en concreto. Evidentemente, para justificar el precio del proyecto, pues muchas veces se utilizan horas u otras variables, ¿vale? Para tener como una especie de punto de partida. Pero luego lo que haces cuando pones un precio a un proyecto es tratar de optimizar el precio final. Al final dices, oye, voy a echar 500 horas y este precio por hora me saldría en 25.000 euros. Me parece barato, caro. ¿Cuánto creo que va a estar la competencia ofreciendo? Bueno, pues lo voy a dejar en 19.000 que consigo hacerlo, ¿vale? Al final tienes una optimización del precio en global en lugar de creerte con el precio en hora. Muy típico también de consultores, freelance, empresas y agencias de desarrollo y permite centrar la conversación más en valor que aporta el proyecto y el costo que genera, pero más en el valor sobre todo que no tanto en las horas. El problema quizás del modelo basado en horas es que siempre acaba habiendo una discusión de si has echado las horas, qué dices, que has echado, si esto no me lo deberías cobrar o lo que sea y puede generar fricciones en proyectos que son grandes. En un modelo basado en proyectos evitas estas fricciones y también permite centrar la conversación con el cliente en el valor, ¿no? A él le interesa que salga el proyecto y está dispuesto a pagar por ese proyecto. Le ocultas un poco la complejidad del día a día. Tenemos también la estrategia de penetración que se basa en entrar a un mercado a un precio extremadamente bajo y según vas ganando cuota de mercado vas subiendo el precio. Suele funcionar en mercados muy competitivos ya que permite introducir una disrupción a nivel de precio y eso te permite evidentemente llegar a los clientes de una forma más fácil y esto al final yo lo he visto en prácticamente todos los sectores. En los SaaS es muy habitual. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en Brainsings que entró aquí en España Nosto, que era competidor, Nosto que da recomendaciones de producto y cosas así, que entró con una estrategia de pricing bastante agresiva, cogiendo clientes de todo tipo con un success fee de un 4%, sea un 4% de las ventas que generaban y cogiendo clientes de todo tipo y poco a poco a lo largo del tiempo lo que fueron ir cogiendo clientes cada vez más grandes, subiendo ese fee y haciendo que ese success fee tocara, bueno, como tenían más funcionalidades que conseguían impactar a más usuarios o más experiencias de usuario dentro de la web, para que ese success fee se expandiera, por decirlo así. Pero al final es otro tipo de estrategia de penetración parecida, que es, oye, empiezo por clientes de todo tipo y un success fee bajito y luego voy consiguiendo que ese success fee por cliente me dé más valor, o porque lo voy subiendo o porque voy consiguiendo que impacte en un mayor porcentaje de la facturación. También casi todos los e-commerce de éxito, incluyendo Amazon o Trading aquí en España, han seguido este modelo. Amazon al principio encuentras todo lo más barato y ahora a día de hoy a nivel de precio encuentras muchas cosas baratas, pero también encuentras muchas otras que están más caras que en otros sitios y esto lo ha permitido tener un posicionamiento de mercado muy fuerte y hace que vayamos muchos a comprar en Amazon y luego a lo mejor no es lo más barato. Y Trading también que es una serie de tiendas de deporte online españolas que yo también me acuerdo que salieron muy baratos y ellos siguen un poco el playbook al principio de somos los más baratos, luego poquito a poco cuando voy ganando cuota de mercado voy subiendo un poquito los precios a día de hoy están en precios de mercado pero claro tienen un volumen, mueven un volumen de negocio que es la leche. Tiene mucho sentido en eso, cuando tratas de hacer una disrupción a partir de precio ganar mucha cota de mercado y cuando ya la tienes pues vas optimizando el margen subiendo esos precios. También tenemos la estrategia premium que se basa en utilizar un precio elevado para posicionar nuestro producto como un producto de alta gama o exclusivo. Esto funciona porque al final muchas veces los compradores tendemos a equilibrar precio con calidad o exclusividad, es decir, vemos dos productos, uno mucho más barato que otro y pensamos que el barato es malo aunque sean de la misma calidad. Esta estrategia tiene mucho sentido en marcas de lujo o que trabajan mucho el brand awareness y proveen valor y status a través de sus productos, al final lo que no están vendiendo tanto es el producto en sí sino como un estilo de vida. Buen ejemplo, por ejemplo, y esto lo hemos visto todos, pues los productos de Apple como pueden ser los Airpods que bueno que han sido los primeros grandes auriculares a un gran precio que antes a lo mejor la gente no se planteaba gastarse tanto dinero pero se han conseguido posicionar un producto que antes se compraba simplemente baratos y ya está y no se le daban más vueltas. Han conseguido posicionarlo como un producto caro y tener una gran cuota de mercado por ese lifestyle que sabe vender muy bien Apple. O también las marcas de moda de lujo que esto lo hacen perfectamente, coches y todo producto de lujo que al final lo que le están vendiendo es un estilo de vida y no un producto y para eso necesitan un posicionamiento evidentemente más caro. Una estrategia muy importante que cada vez cobra más importancia en la que centraremos también bastante el tiro en el próximo episodio es la estrategia del valor que se pasa se basa en poner un precio en base al valor que aportamos a nuestros clientes dejando de lado costes competencia u otras variables. En muchas ocasiones permite cobrar incluso más por tus productos o servicios y vender más es decir si no sabemos hacer bien esta estrategia vamos a poder cobrar más a más gente lo cual suena muy bien evidentemente. Requiere que estés constantemente analizando los intereses de tus buyer personas no de tus compradores para ajustar los precios en base al valor percibido y también te permite que hagas modelos más complejos pudiendo maximizar beneficios. Esto lo veremos en el próximo episodio. Pero al final la estrategia de valor lo que te permite es decir oye cuánto valor aporta mi cliente, cómo puedo segmentar mi producto, dividirlo como en subproductos o en distintas ofertas que aporten distintos valores a distintos tipos de cliente y voy a poner el mejor precio para cada uno de ellos capturando el máximo dinero posible de todo el mercado. Sin importarme evidentemente cuál es el coste de producción o cuánto cobre mis competidores. ¿Por qué? Porque el valor que yo puedo aportar muchas veces es diferencial en función de cómo vendo el producto puede parecer que aporte un valor mucho más fuerte y esto lo vemos muchísimo en productos digitales donde muchas veces ves productos que hacen a nivel funcional exactamente lo mismo pero bueno que uno se sabe vender mucho mucho mejor. Yo esto por ejemplo visto en el mercado de los productos que hacen NPS en el Promoter Score pues que bueno es que los que se han centrado en ofrecer encuestas aunque tuvieran muchas funcionalidades eran productos baratos y la gente no estaba dispuesta a pagar más por ellos pero sin embargo ha habido muchos productos que ofreciendo las mismas funcionalidades se han centrado más en el mundo del Customer Experience y se han vendido como plataformas de Customer Experience y han pasado de cobrar decenas de euros o cientos de euros que podían cobrar los productos de encuestas NPS a cobrar miles de euros al mes a los mismos clientes y que estuvieron hasta más contentos de pagar. Evidentemente tienes que tener determinadas funcionalidades que te permitan justificar tu posicionamiento pero bueno tiene tiene mucho que ver el cómo te vendes y el pricing también que pongas por eso la estrategia del valor es muy interesante. Otra estrategia interesante los packs de productos se basa esto en inglés es en bundle vale la estrategia de bundling se trata de vender dos o más productos en un pack único a un precio determinado puedes vender los productos solo en un bundle los puedes vender por separado y crear un pack de productos con oferta especial tienes distintas formas no esto te da bastante margen de hecho muchas veces tienes los productos por separado bundles que van de dos en dos y luego un bundle con todos los productos que tienen un descuento mayor se utiliza muchísimo productos software sobre todo en aplicaciones stand alone por ejemplo típicas de aplicaciones desktop y demás pero también cada vez más veo casos de servicios sas que la han probado una forma u otra o bien porque son empresas que tienen distintos microsas y los los meten en un bundle o incluso distintas empresas que salían para hacer alguna promoción en concreto y venden 4 o 5 sas dentro de un bundle que van al mismo vertical por ejemplo y lo venden juntos es una muy buena estrategia para hacer cross selling aumentar los ingresos sobre todo en estos casos cuando tú tienes distintos microsas o incluso pues bueno para para penetrar mercado no lo que decía si al final te juntas con otros players que vais a vender al mismo mercado y haces un bundle de productos que van dirigidos al mismo pues vais a poder aunar esfuerzos para llegar a una mayor cuota de mercado todos juntos que si fuerais por separado tenemos estrategia de precios de precios basadas en geografías que se basa en vender a distinto precio en distintas geografías adoptando el pricing en cada mercado en tecnología suele aplicarse casi por por defecto de hecho es muy habitual seguro lo habéis visto mantener el número del precio vale por ejemplo 399 pero cambiar la divisa entre dólares y euros vale esto lo hace mucho pues a apple o productos tecnológicos esto hace que ya tengas un precio distinto en cada geografía porque aunque el numerito sea el mismo evidentemente la equivalencia es muy distinta les permite tener más margen en europa donde para ellos los costes son mayores por envíos y este tipo de cosas pero también es muy habitual y cada vez más en los sas vale por ejemplo analizando el pricing de factorial vale la aplicación está de recursos humanos de que tiene la gente de ignig vemos que bueno si veis sus precios en españa estados unidos y méxico vemos que hay variaciones vale el surprising es tres euros por usuario en el plan esencial y cuatro euros por usuario en el plan business esto en españa cuando te vas a eeuu el pricing se mantiene en cuanto al numerito vale son tres dólares por usuarios plan esencial cuatro dólares por usuario el business sabiendo que al final es más barato ya en dólares que en euros a ellos le va a quedar menos dinero no están haciendo una traducción directa pero entiendo que esto lo hacen porque lo que quieren hacer es tener un mejor posicionamiento en eeuu que su mercado que debería ser donde más crezcan pero cuando nos vamos a en méxico vale en méxico el plan esencial cuesta 50 pesos cada licencia que son 2,1 euros y 75 pesos el business que son 3,15 entonces bajamos de 3 a 2,1 y de 4 a 3,15 es más barato evidentemente adaptado un poco a la economía mexicana y seguramente en otras geografías puedan tener otros precios pero esto es algo que merece la pena investigar también cuando vendemos un sas en cada región van a tener una capacidad adquisitiva distinta lo cual me va a permitir tener una capacidad de acceso a clientes mayor o menor y muchas veces también estratégicamente los mercados no son igual de importantes no me voy de europa a eeuu y eeuu va a ser un mercado importante para mí como no soy americano y seguramente los clientes puedan encontrarme alguna pega por algo por no estar ahí o por no ser empresa americana o cualquier cosa pues utilizar un pricing más ajustado me va a dar una ventaja competitiva bueno hasta aquí las 13 estrategias de pricing básicas para que tengáis un buen resumen no yo creo que es un resumen en un podcast de distintas estrategias de pricing que podemos utilizar simplemente en el modo recordatorio las vamos a revisar la primera coste más margen la segunda basado en la competencia la tercera precios dinámicos la cuarta modelo freemium la quinta modelo high low la sexta modelo de precios desnatados la séptima modelo basado en horas la octava modelo basado en proyectos la novena estrategia de penetración la décima estrategia premium la undécima estrategia de valor la duodécima packs de productos y la décima tercera la estrategia de precios basada en geografías y y y y y y y